El doctor Andrés Mariano Rabinovich, abogado de Luciano Garbellano. Bueno, hace casi dos años que estamos reclamando la propiedad de la clínica. En realidad es la propiedad de la calle Arenales, donde funciona la clínica, que le pertenece a él mediante un documento que se le firmó, que lo firmó Alejandro Pugliese. Y bueno, sí, es así, tal como se dijo hoy en el programa, en Secretos Verdaderos, de que eso le corresponde a Luciano Garbellano. Y ahora viene una causa muy complicada contra Pugliese y Garbellano por desbaratamiento de derechos acordados, estafa procesal y falso testimonio. Y sí, también es cierto lo que dijo Luciano, que él donaría la parte que corresponde o que va a sacar para los enfermos del COVID.